Hola a todos, soy Simona, la hija de Cándida. La semana pasada hicimos la primera página del álbum creado con el último kit de papel de mi madre, el Shabby Romantic Kit. Vosotros podéis comprarlo en su negocio online y buscáis el link en la descripción del vídeo. Esto, que veis, el primero proyecto realizados juntos, si no lo habéis visto, abajo podéis buscar también el link del tutorial precedente. Como hemos dicho, la primera página del álbum está hecha con el papel de las flores rojas, con las flores rojas. Hoy realizamos la segunda página con el papel verde. El kit es compuesto por el papel con la flor, el más neutro, esto con un libro pequeño, esta página con las decoraciones y las últimas páginas con los papeles en una versión más pequeña. Esto es el kit. Si queréis, sigáis los otros tutoriales de mi madre para ver las otras fantasías. ¡Empezamos! Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en los próximos tutoriales crearemos nuestras tercera y cuarta páginas. Juntas, estas formarán un álbum meravilloso hecho con el Shabby Romantiki de mi madre. Podéis buscar el link de su negocio online en la descripción para comprarlo. Ahora, por favor, dejáis algunos comentarios abajo del video porque queremos saber lo que pensáis. Muchas gracias y hasta luego con el próximo tutorial.